Música Vanessa, cuéntanos un poco estas experiencias que le tenías un poquito más de experiencia a algunos de tus compañeros en EstadLeaders pero como dice Dani, os habéis enfrentado realmente al directo a lo que aparecía ahí, era pura realidad, pura... y tenéis que tomar la decisión sobre la marcha, no había paradas, no había como habéis enfrentado esta primera puesta a todos los puntos Realmente esta primera etapa ha sido como un falso directo te das cuenta que cuando te cantan a un poquito, a escasos metros de frente, el reto es increíble porque a esa persona le estás viendo desde el minuto uno los nervios, la presión, la ilusión, las ganas la frustración a veces también y eran como 20, 20 cada día e incluso a veces ves que hay gente que tiene un talento increíble porque la verdad que el casting, tengo que felicitaros, que está increíble el primero que hacéis vosotros llegaba gente con mucho nivel y sobre todo a mí me ha sorprendido mucha diversidad gente muy diferente entre sí, con estilos diferentes, mucho en español, mucho y gente que ha venido con clásicos de toda la vida, de Nino Bravo, Roberto Carlos, Julio Iglesias que dice, wow, dándole una versión, un aire diferente, refrescando esas versiones y evolucionando, incluso copla no sé, yo creo que esa es nuestra música y nuestra raíz evolucionar y mezclar la fusión, el metifaje me ha sorprendido mucho la versión coreana de una canción de Alejandro Sanz sí, de repente te encuentras personajes que dices es necesario que la gente vea esto en sus casas y particularmente yo estoy muy sorprendida de todo el talento y feliz de estar aquí porque además me he encontrado con unos compañeros sobresalientes a nivel humano y profesional y estoy feliz que los he echado de menos esto es un día que no los he visto Willy, he entendido que además confiesas que una de las canciones que canta una audición que es uno de tus temas más conocidos lo odias y al final acabas cantando pero al final acabas cantando lo han conseguido que al final acabas cantando creo que este es un momento muy bonito cuando se vea también porque no solo son las actuaciones también hay que ver un poco las historias que trae cada uno cada persona que viene a que cantar cómo ha llegado hasta ahí y conocer su historia creo que es muy bonita y bueno, hay ese momento en el que cantamos con dos sirenas que es una canción que yo le debo todo pero estoy un poco cansado ya lo diría y bueno, ¿cuál es la pregunta? estás hoy con los nervios que tienen ellos cuando salen ahí al escenario yo al final era debutante en televisión ya no solo como jurado o sea, yo no tenía esa experiencia y bueno, la verdad que siendo sincero tenía un poco de síndrome del impostor de qué hago yo aquí rodeado de estos artistazos no sé, un poco de no creérmelo pero creo que el hecho de concentrar tanto los programas he ido cogiendo cada año de experiencia y he acabado conociendo algo como la televisión y disfrutándolo tanto y eso es en parte al equipo tan o sea, de verdad que es lo típico pero el equipo tan bueno que hay en general en todos los sectores del programa en todos los ámbitos desde producción todo y luego los compañeros que ha sido increíble lo fácil que lo han puesto y la piña que hemos creado pero bueno, la verdad es que estoy muy feliz y muy agradecido por la oportunidad ahora, alrededor de los 14 años en esto aquí estás descubriendo y te está sorprendiendo mucha gente incluso a alguno me conocías cuando eras pequeñito como la niña sí, claro, me he encontrado con muchas caras conocidas también al final llevarle la música de tantos años pues me ha hecho mucha ilusión ya desde el primer día de cole como yo lo dije me he sentido como en casa y la verdad no tenía experiencia en esto de ser jurado muy poca y la verdad que estar rodeado de mis compañeros ha sido para mí fundamental nos entendemos muy bien hemos tenido nuestros momentos de pique también porque al final se trata de formar el mejor equipo posible pero un pique sano y sobre todo recibiendo a los talent con mucha positividad también es complicado cuando de repente viene alguien que canta bien y tiene una buena voz y todo eso pero no sabes por qué no te termina de llegar no te termina de transmitir eso y aquí no solo miramos las cualidades vocales sino el conjunto de cosas que puedan hacer de esa persona un artistazo aquí en España que es un poco lo que buscamos aquí el impulsar carreras importantes de artistas que puedan llegar muy lejos y hemos vivido momentos increíbles momentos de reírnos momentos de emocionarnos muchísimo con gente que al final ha hecho estilos súper diferentes nos hemos encontrado un poquito de todo y nos llevamos a parte de una experiencia increíble una amistad que hemos formado aquí ya para ojalá para siempre directo Bicha Viciosa diciendo mucho re con mucha emoción mucha emoción hablábamos hace un rato con mis compañeros es un privilegio casi que es una vida decirlo pero es un privilegio trabajar de lo que nos gusta en nuestra cotidianidad en el estudio, haciendo discos hoy no estar en el escenario no lo damos por hecho lleva mucho burro como dicen ustedes poder dedicarse a lo que a uno le gusta y este es un extra regalo como encima te podés dedicar a hacer un show como este que le da la posibilidad no solo al ganador o la ganadora eventualmente sino a todos los artistas que pasan por acá de que todo España los escuche cantar de que su sueño se acerque un pasito más esté un poco más cerca a mí me hace sentir muy privilegiada estar sentada ahí pudiendo aportarle ojalá, espero, algo a ese artista que se nos para enfrente con sus cojones y se pone a cantar yo no sé si me animaría a hacer esto en Televisión entonces estoy muy respetuosa de esa valentía y de esas ganas que tienen los artistas que pasan por acá y quiero adherir a que fue un casting muy increíble porque todos, era muy difícil el no obviamente existe ese factor X que estamos buscando pero todos eran realmente increíbles una experiencia muy linda y sí, Héctor, canta mucho así comienza mañana han puesto difícil mucho es porque había mucho talento pero eso es porque había mucho talento y muchas historias y mucha emoción detrás de cada persona yo soy la más corona de todos quiero que se sepa que van a mejorar todos los programas prácticamente no hay grandes compositores porque hay artistas que vienen a cantar temas muy conocidos pero otros sorprendidos con temas propios la verdad que una gran letra vamos a ver un tonito mucho más con un factor X cemento, te he visto bueno, yo sí, la verdad es que estoy primero agradecidísimo por la oportunidad de presentar Factor X pero sobre todo agradecidísimo por la oportunidad de trabajar con esta gente que es maravillosa que yo creo que es una gran sorpresa un poco de Factor X hay dos ingredientes para mí que son clave del programa y que es lo que a mí me hace pensar que joder, que nos tiene que ir guay y que vamos a triunfar que es el gran talento que hay y el jurado que tenemos yo de verdad que vine con unas expectativas que eran altas porque al final hacer un programa de música a mí me gusta la música en directo voy a muchos conciertos y yo soy un tío que además tengo mi propio criterio y yo decía ostras, música, a ver, a ver todavía hay talento ostras, para mí me ha sorprendido infinito el talento que hay de la gente joven que trae su propia música que a mí es lo que me gusta realmente yo lo tengo que reconocer con su propuesta, con su manera de entender una canción y cambiarla y hacerla totalmente distinta y a mí eso ya me ha flipado formar parte de esto yo soy un catalizador un poco del talento que va para aquí y para allá pero en realidad los importantes son ellos las actuaciones son increíbles y el jurado es espectacular porque se puede hacer así también se puede hacer desde la honestidad desde la seriedad desde el criterio son cuatro estrellas que tienen una carrera profesional de presente y además desde el pasado o sea que son gente que sabe perfectamente cómo funciona la industria cómo funciona este mundo y que hablan desde su sinceridad, honestidad pero no desde una luneza extrema ni haciendo, ni hundiendo a nadie ni evitando que la gente no quiera seguir peleando por sus sueños todo lo contrario lo hacen desde una humanidad que a mí me ha sorprendido y por eso hemos creado esta pequeña familia y ellos han generado este grupo tan chulo porque son así son gente que tiene mucho amor que es generoso con ello y que además se ha disfrutado hemos disfrutado muchísimo yo de verdad que nos hemos echado de menos han sido unos días de grabación extraordinarios yo le escribí a Dani un día que teníamos de descanso y me le dije tío, hoy no grabamos y os echo de menos qué cojones hago con mi vida sí, sí, sí pero hoy también porque el trabajo que ha hecho Primante es de verdad de quitarse el sombrero o sea, han encontrado un talento muy concreto muy específico muy brutal de mucha gente joven que pelea por una música oye, que no, no al final, oye, triunfan ciertos estilos de música pero es que hay un abanico de estilos y de propuestas que a mí me ha dejado maravillado yo estaba más como espectador casi que como parte de él soy un pequeño ingrediente es importante esto que dices variedad de procedencias porque como decíamos al principio yo creo que es el castión de una gran diversidad viene gente en grupo viene gente individuales viene gente que a lo mejor en otros formatos no entran por el tipo de género, de formato que se trata tiene un grupo a lo mejor que lleva años trabajando juntos y tienen la gran oportunidad de ofrecerse aquí en el plató y luego también vienen muchos acompañados de sus familiares hermanos, padres que viven con John la emoción de detrás de ver cómo saben aquí y el jurado les valora y les dice si es un sí o un no y esto es un catalizador también tú y John que tienes ahí de la emoción del no sí, sí bueno, hay que intentar hacer que el talento pues tampoco salga con la mayor fuerza posible con el menor nervio pero desde luego o sea, yo confié mucho en ellos y sabía que siempre o sea, lo que han tenido es una palabra de cariño de respeto a pesar de que le digas un no que lo hagas desde un punto de vista profesional y todo el mundo lo entendía y las familias lo han vivido así y hemos vivido momentos súper emocionantes yo la verdad es que sí pues cuando conoces la historia de alguien que pelea por sus sueños desde hace 20 años que canta en orquestas o que ha cantado en sitios o que no ha cantado nunca que sé que es contable y de repente pues alucinas que tiene una voz maravillosa y que es un sueño y estás compartiéndolo con su familia que se emociona pues joder, es inevitable que te emociones yo, sí, lo he pasado mal o sea, bien mal porque cuando te emocionas pues tampoco sabes, cuando lloras pues tampoco bueno, llora un montón más que ustedes pero lo vais a tener muy complicado luego en la siguiente etapa porque no lo estudiáis en nivel de la ciudad no lo vais a tener que competir entre vosotros también y creo que habéis dejado el listón muy alto bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna observación yo quería preguntar a cada miembro espera, te van a pasar el micro para oírte hola, ¿qué tal? yo quería preguntar a cada miembro del jurado cuál es para cada uno el factor X o sea, ¿qué tiene que tener un talento para ser factor X? pues personalidad identidad, carisma, magnetismo, fuerza yo lo defino mucho como decimos en Andalucía el duende eso que se tiene y no se puede explicar pero hace que esa persona te atrape de una manera y luego ya la técnica se perfecciona y estudias y bueno pero sí que es ese algo que no solo se queda pues en una voz bonita que de repente te deja fría tiene que tener algo y como bien hemos visto aquí la gente ha venido haciendo muchas versiones de temas muy conocidos que era muy difícil versionar y atrapar porque el original ya te encanta entonces también ha venido mucha gente con propuestas nuevas que eso me parece increíble que el programa dé la oportunidad a cantautores o cantautoras a personas que escriben sus canciones venir con sus propias propuestas me parece de verdad chapó y es eso que hace que una carrera perdure y traspase en el tiempo a través de la moda o sea por encima de la moda mejor dicho sí sí eso lo que decís vale y yo sumaría originalidad como no solo las reversiones que comparto y que nos hemos sorprendido con muchas versiones sino ver un artista que no se quiere parecer a otro que ya existe ¿no? que viene con con su onda yo valoro en lo personal mucho eso que que propongan algo más esto no no se trata solo de cantar bien ¿viste? el manejo de su cuerpo su carisma vos te das cuenta que pueden fallar en la nota más o menos nos pasa a todos pero hay algo extra que se le pone muchas veces que ahí hay un diferencial ¿no? y para mí está en la búsqueda del original y de lo energético ¿no? a mí normalmente me captan las energías fuertes ¿no? sí eso no tengo cierre pero mente yo creo que sí que más allá de de eso ¿no? de las cualidades vocales aparte del factor que yo creo que juega mucho también el factor sorpresa cuando alguien viene te sorprende buscamos esa originalidad esa frescura y y sobre todo que te transmita algo yo creo que al final es una cuestión de feeling de verte ahí en el momento y y de y de ver que que sienten ya te he dicho todo ya he dicho todo ya he dicho un remix de todo lo que han dicho pero sobre todo pues eso es que el que te sorprenda la originalidad ¿no? al final hay grandes voces hay muchísimas y las ha habido siempre pero buscas ese ese toque diferente ese toque que le haga único hay gente hay artistas muy completos que han venido gente que combina el baile con el con la música con cantar y poder hacer eso a mí porque no que no puedo o sea porque me quedo sin aire pues me ha impactado mucho ¿no? de alaranjistas súper completos pero bueno el factor X realmente cuando ves a alguien que lo tienes es difícil explicarlo pero pero lo puedes ver ¿no? y en este programa desde luego lo hemos visto lo hemos visto en bastantes ocasiones Hola ¿qué tal? yo quiero os preguntar porque entiendo que muchos de vosotros habéis sido juzgados ya sea en programas de televisión e incluso por redes sociales y ahora que vais a ser jueces ¿qué enseñanza os ha dado la vida ya sea como os digo en redes sociales en programas en conciertos ¿qué enseñanza habéis ganado de estas experiencias en vuestra vida para en este programa juzgar a a los concursantes que vienen? creo que que si bien obviamente el término es de ser jurados no es la mirada que nosotros creo que ninguno de los cuatro tiene sobre nuestra tarea en Factor X nos sentimos estamos juzgando justamente por lo que decís siento que todos más o menos en experiencias más personales somos profesionales pasamos por el ojo juzgador o el dedo señalador de la gente en redes sociales es algo muy habitual hoy en día y creo que el aprendizaje y lo que creo que los cuatro les transmitimos muy bien sobre todo a la gente más joven por ende más captada por las redes creo que se los decimos siempre que es la mayoría de las personas todos nosotros nuestras familias nuestros tíos nuestros primos todo el mundo al final pasa con una especie de frustración o de deseo no cumplido de sueño no alcanzado es lo más normal si se quiere y creo que lo que hacen esas críticas y ese ojo juzgador y ese dedo señalador es querer meterte también en la bolsa de los que no pudimos hacer algo que queríamos entonces por eso te juzgo porque en realidad es un gran miedo que tiene el que señala y el que juzga es una persona normalmente que tiene frustraciones y miedos y creo que lo lindo de ver un artista que todos los días se busca la vida o de los artistas que vienen acá con ese sueño es el aprendizaje es ese no escuchar la crítica que no es constructiva por eso nuestra misión como jurados es no juzgar sino ayudar sino sumar como parece que ese es un diferencial muy grande porque el mundo ya de por sí está complicado como para juzgarnos me parece que lo que hay que hacer es aportarnos cosas así como un consejo a mí un día me cambió la vida un artista con más experiencia bueno me gusta poder sumar espero haber sumado algo a los artistas que pasaron por acá pero el aprendizaje es ese como si escuchamos esas críticas nunca vas a llegar a cumplir tu sueño te vas a creer esos cuentos que te dicen sobre vos y no es por ahí me parece que en el arte sobre todo hay que ser mandado y por eso que tanto deseas yo como sin ser jurado obviamente sí creo que los artistas que salen no se sienten juzgados se sienten asesorados y valorados de una manera positiva para se han hecho algo que ellos consideran que pueden mejorar pero que se quedan con esa idea para irse a casa y decir pues he fallado por esto nadie se siente cómodo ahí ¿sabes qué pasa? que desde el cariño con verdad con honestidad y teniendo en cuenta que un no nuestro no quiere decir absolutamente nada porque la vida está en la calle muchas veces incluso hemos dicho un no que puede abrir muchas más puertas porque hace que depures más tu propuesta y que te cuestiones por qué no para mí me parece complicadísimo acertar con una canción con una actitud a veces ves un artista increíble y ha elegido una canción plana y por lo que sea no destaca entre un talento increíble que esa noche está ahí también participando ¿no? entonces no se trata de juzgar como hay porque tampoco somos nadie para juzgar y lo sufrimos en primera persona es desde el cariño intentar ayudar intentar manejar la situación ser un poco pedagogos de esas carreras teniendo en cuenta nuestra experiencia y que la finalidad de este programa es grabar un disco y para grabar un disco tienes que transmitir cuando nadie te vea también entonces bueno estamos ahí intentando entre todos llegar a un equilibrio y lanzar a la próxima estrella de este país o de fuera que a mí muchos clientes se ha presentado de fuera pero bueno lanzar una estrella yo creo que estamos siendo sinceros y muy respetuosos con todas las personas que dieran al final no le puedes decir a todo el mundo que muy bien porque si no no tendría ningún sentido este programa pero sí hacerlo de una manera o hacer las críticas de una forma que la persona pase o no pase de fase se vaya a casa habiendo disfrutado de la experiencia y habiendo aprendido algo y eso se consigue yo creo que con sinceridad y con respeto al final todos los no que damos son no el positivo desde la crítica constructiva ninguno tenemos la verdad absoluta para nada y pues bueno tratamos de empatizar mucho con ellos también sabemos lo que cuesta ponerse delante de un jurado y de repente cantar yo empecé con siete años presentándome a un festival y la verdad que estaba también atacado estaba nervioso trató de un poco reunir toda esa experiencia y esa serie de aprendizaje para poder ayudarnos sobre todo en todo lo que en todo lo que pueda junto a mis compañeros claro Hola yo tengo ¿cuál es el premio final? si hay porque ha dicho Vanessa que la finalidad es grabar un disco no sé si hay algún acuerdo con alguna discográfica en concreto y si hay un premio en metálico también para para el ganador eso por un lado el premio es una carrera musical con Universal Music es un poco el premio el premio metálico no hay además de que podrán actuar en el hotel este que se llama U Music o algo así y luego evidentemente es una una carrera que también el que gane tiene que liderar junto con su jurado entonces sí es una cuestión discográfica el premio no hay algo en efectivo y luego comentabais que uno de los retos ha sido revolucionar la mecánica porque es verdad que uno de los factores diferenciales de factor X era lo de las categorías ahora al quitar las categorías puede parecer cualquier otro formato musical no sé qué habéis hecho para que sea diferente y no parezca lo que ya se hace pues básicamente lo que hemos hecho es apelar a la verdad y al criterio del jurado es decir esa es la dificultad que contamos al jurado el primer día y era su responsabilidad decidir con libertad y decidir bien entonces eso ya me lo dirás cuando veas el programa si lo han hecho bien o lo han hecho mal es decir ellos han tenido total libertad obviamente pues cierto a comunicación conmigo pues a la hora de que esa era la dificultad como tú bien marcas la dificultad es se va a parecer este programa a otros cambiándole la esencia y mi respuesta viendo ya ya he visto dos montados es que no que lo vais a ver es decir que la dinámica del jurado es distinta y que este programa la principal diferencia que le han apuntado ellos es esta palabra pues que de hecho en el programa ayer Lali en el programa que vi hablaba de la libertad es decir de que los artistas son libres de hacer la canción que quieren de vestirse como quieran de hacer la propuesta que ellos quieren y si en la edición y en el trabajo que han hecho ellos hemos conseguido que eso se vea ya te aseguro que va a ser diferente a cualquier otro programa es decir sí que hemos quitado las categorías pero lo que el espectador va a percibir son equipos muy personales que no tiene nada que ver un equipo con otro es decir lo que hace Abraham no tiene nada que ver con lo que hace Willy o lo que hace Vanessa con lo que hace Lali y creo que lo vais a ver es decir si ellos han conseguido trasladar que yo creo que sí esa es mi opinión la importancia personal suya y su experiencia de vida a cada equipo nadie va a echar en falta las categorías y creo que lo han dicho eso ya pues nos dictará el que lo vea nosotros lo vemos positivo que no haya categorías creemos que de facto que es un formato como decía al principio internacional que se hace en más de cincuenta y pico países esto ya se ha trabajado en otros países ha funcionado muy bien lo que no queríamos es inconsecernos porque tuviéramos que tener la categoría de mayores la categoría de emos la categoría de lo que fuera pero que no vivimos en una sociedad categorizada es lo peor pues la diversidad y la diferenciación de edad sexo lo que sea incluso vienen artistas de otros países como decía entonces creo que el factor X es una marca tan grande que por sí se diferencia luego ya todo lo que ha contado antes ¡Adiós!